Si porque me ven tomar y después me ven llorar Pueden pensar lo que quiero Y es que al tomarme un licor Olvido mi obligación y empiezo a traborrachero Pueden criticarme mal Pero es tanto mi penar y tan pequeño mi pecho Que al tomarme otro licor Siento tal felicidad Que el alma se me engrandece No comprenden mi dolor Si en lugar de corazón lo que tengo es soborrillo Y traiciono a mi otro yo Hundiéndome en el alcohol Aunque muera el otro día Pero déjenme por hoy Sentir que un gigante soy Y que es mía toda la vida Y que cante sin parar Que al rato me van a ver Llora y llora mi pena Y no sé por qué Pero es que siento Que al beber El alma crece Y lo grande Pequeñito me parece No comprenden mi dolor Si en lugar de corazón Lo que tengo es soborrillo Y traiciono a mi otro yo Hundiéndome en el alcohol Aunque muera el otro día Pero déjenme por hoy Sentir que un gigante soy Y que es mía toda la vida Y que cante sin parar Que al rato me van a ver Llora y llora mi pena